The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Y antes de comenzar, debo explicar que esta serie de entrevistas de la CDP implica entrevistas con expertos en temas relacionados con la capacitación para la igualdad de género, que se extiende desde junio hasta diciembre de 2017. Cada entrevista dura media hora y nuestros oyentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas al final de la sesión. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento usando la pestaña de preguntas en el lado derecha de la plataforma de GoToWebinar. Así que, permíteme presentarles a nuestra invitada para hoy. Laura Martínez Álvaro es la directora ejecutiva de Break the Gap, una organización especializada en servicios profesionales de consultoría de género y de igualdad. Y Break the Gap trabaja sobre temas como la conciliación de vida familiar y profesional, empoderamiento de las mujeres y cómo las organizaciones pueden atraer y retener el mejor talento en el sector corporativo. También realiza diagnósticos y auditorias, desarrolla planes de retención femenina y ofrece capacitación y entrenamiento. Laura es una capacitadora certificada en temas de género y diversidad por el programa PGA de la Organización Internacional de Trabajo. Y en 2015 también fue nombrada campeona mundial de ONU Mujeres para la iniciativa Empower Women. Así que, Laura, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir sus experiencias. Muchas gracias a ti, Ruya. Bueno, y a todos los que nos estáis escuchando. Buenos días y buenas tardes para los que sea ya la tarde. Sí, claro. Nuestros estudiantes son de todas partes, así que sí, buenos días, buenas tardes a todos. Y, bueno, antes de que hablamos sobre el trabajo de Break the Gap, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia personal de capacitación para la igualdad de género? O sea, ¿cómo llegaste a ser una capacitadora de género y específicamente una capacitadora y consultora que trabaja en el mundo corporativo? Bueno, pues mi recorrido hasta llegar aquí es una combinación de factores, ¿no? Tanto personales como profesionales. Por el lado así más personal, siempre tuve una convicción muy importante hacia la igualdad de derechos entre personas. Yo creo que viene, bueno, seguramente se debe a que desde muy pequeñita, pues tendría dos, tres años, tuve que integrarme en un país diferente. En este caso era Gran Bretaña a principios de los 70. Y, bueno, pues en una escuela donde las únicas extranjeras éramos mis hermanas y yo. Bueno, entonces mis compañeros y compañeras pensaban, vamos, que veníamos de Marte, como poco, ¿no? Y yo me sentía muy diferente. Entonces recuerdo todavía muchas anécdotas de no saber, por ejemplo, cuál era la bandera de mi país. Tampoco había internet y había que hacer distintas actividades o pintarnos. Y yo siempre era la que necesitaba unos colores diferentes para pintarme, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó, yo creo que ya en la vida, a empatizar fácilmente, bueno, pues con situaciones de desigualdad, ¿no? Y más adelante, ya con la adolescencia, fui como evolucionando de forma natural hacia el feminismo. Entonces, bueno, dicen que una no nace feminista, sino que se hace. Y entonces en esa época es cuando realmente empecé a sensibilizarme y a leer sobre el tema. Eso así por el lado personal. Por la parte profesional, pues he estado trabajando más de 18 años en una consultora multinacional tecnológica, en el área de gestión del cambio, también en la parte de estrategia organizativa y de negocio. Y, bueno, en consultoría, bueno, te permite realmente, ¿no?, trabajar en muchas organizaciones, estar en distintos segmentos de mercado y también vivir distintos procesos de transformación que se impulsan desde la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, después de tantos años, observar que el 98, y a lo mejor me quedo corta, de mis clientes eran hombres y también de mis jefes, ¿no? Entonces, bueno, veía que las mujeres tendían a desaparecer según escalabas en responsabilidad corporativa, ¿no? Y las explicaciones que me daban o que escuchaba también detrás colegas de la competencia, de la compañía y demás, pues no me resultaban convincentes, ¿no? Entonces empecé a indagar al respecto, empecé a formarme más en la teoría, lo sigo haciendo. Sigo, estoy ahora mismo haciendo un doctorado, que estoy ya terminándolo, sobre retención del talento femenino en las organizaciones. Y, bueno, a través de la universidad, de institutos de investigación, Instituto de la Mujer, más a nivel de instituciones, también como en Mujeres y la OIT, ¿no? Entonces, posteriormente inicié y me certifiqué para la realización de auditorías de género participativas y ya es cuando fundé Break the Gap, para dedicarme, bueno, profesionalmente a esa capacitación de género desde mi propia consultora. Y, entonces, cuéntanos un poco sobre la organización de Break the Gap y cómo trabaja usted y su equipo para ayudar a las organizaciones a retener los mejores talentos y, sobre todo, a superar la representación de las mujeres en el mundo corporativo, como ha dicho, que está muy bajo y cada vez que sube la escalera es menor. Así que, y también, ¿cómo utiliza Break the Gap la capacitación para alcanzar a sus objetivos? Bueno, pues, como decías en la introducción, ¿no? Break the Gap es una consultora que está especializada en temas de igualdad de género, en la realización de diagnósticos, planes de retención, la capacitación que comentábamos, planes de acción, entre otras actividades, ¿no? Creo que lo que nos diferencia es que empleamos una metodología holística que tiene en cuenta toda la organización. O sea, cuando digo toda la organización me refiero desde sus procesos de contratación de proveedores hasta su estrategia de negocio, su presupuesto, su información pública, hasta los carteles que ponen en la cafetería de la oficina, para que te hagas una idea, ¿no? Es un enfoque participativo, está basado en el autoconocimiento, el autodiagnóstico y también en la mejora continua. La retención del talento, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Es que, o sea, realmente toca muchos palos dentro de una organización, requiere proyectos transformadores. En este trabajo la capacitación de géneros es, digamos, que es como el núcleo del trabajo, ¿no? Siempre dentro de una estrategia, por supuesto, pero es una herramienta fundamental. Y nunca lo vemos como una actuación en sí, porque hay veces que te plantean dar la capacitación, sino realmente para ser efectiva, pues intentamos que no sea aislada, que forme parte de un proceso formativo y también transformador, ¿no? Incluso que derive en el activismo corporativo, que aunque suene peculiar, es fundamental que realmente tenga ese efecto energizante y de cambio en las personas, ¿no? Y en la organización. Y entonces, como, o sea, eso me parece muy bien y muy como me gusta esta idea de transformación y como de energizar a la gente para el activismo. Y entonces, o sea, para dar un poco de contexto a esto, ¿qué desafíos ha visto usted que las mujeres enfrentan en el mundo corporativo? Así para dar una idea a nuestros oyentes. Más que las mujeres, te diría, los desafíos que enfrentan las organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones no acaban de ver el impacto negativo que la desigualdad tiene en su negocio. Y no lo ven como una ventaja competitiva, ¿no? El ser capaz de retener su mejor talento, ¿no? Sin sesgos de género. Y aquí no solo me refiero a mujeres, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos tiempos se habla del tema, está en la agenda. Se entiende el caso moral o ético, ¿no? De dar las mismas oportunidades a los empleados y a las empleadas. Pero muchas veces se está asociando a responsabilidad social corporativo. En algunas ocasiones incluso a departamentos de comunicación, ¿no? Más que un imperativo de negocio. O sea, yo creo que falta voluntad política de cambiar el status quo. Y esto no es solo en el mundo corporativo, ¿eh? Esto aplica también a la administración pública y a las organizaciones internacionales, aunque tengan más claro la importancia que tiene a nivel de sus valores intrínsecos, ¿no? Como organización internacional. Pero bueno, como se dice en inglés, hace falta walk the talk. O sea, creo que la capacitación de género está ahora en auge, pero debería ser construida siempre desde el feminismo. Luego me decías de las mujeres. Bueno, pues a nivel individual sí que es verdad que las mujeres nos enfrentamos a desafíos importantes y se podría destacar los micromachismos del día a día, la invisibilización, ¿no? A lo mejor el no estar nunca presentes en momentos relevantes, o los estereotipos de género, o los sesgos inconscientes, la falta de masa crítica todavía en puestos de responsabilidad, ¿no? Para que se quite este concepto de la mujer token, o la brecha salarial, que bueno, que cada dos por tres estamos con los informes de las diferencias que hay entre salarios, la conciliación, bueno, entre otros, ¿no? Nosotros desde Break the Gap trabajamos principalmente con multinacionales, y en este caso las mujeres también tienen como desafío, y esto es muy importante, que se tenga en cuenta todas, a las profesionales y a las administrativas también, ¿no? Estas últimas muchas veces no son tenidas en cuenta en las capacitaciones, es una cosa que insistimos que una capacitación en temas de género, de igualdad, de oportunidades, siempre tiene que abarcar a todas las personas que trabajan en la organización, ¿no? No solo a las personas en categorías profesionales, sino también administrativas, tanto hombres como mujeres. Y creo que, bueno, yo creo que tiene completamente la razón, y como ya usted ha hablado un poco de esto, como de la capacitación como una herramienta fundamental y como parte de una estrategia más grande de cambio y de transformación, pero en particular, ¿por qué cree que la capacitación para la igualdad de género es un medio útil para separar estos desafíos particulares en el sector corporativo? ¿Por qué es una herramienta útil en este ámbito? Bueno, como decíamos, la capacitación, si está adaptada a la audiencia y forma parte de una estrategia, siempre es una herramienta súper útil y eficaz para producir cambios. Digamos que en una formación no son formaciones convencionales, son espacios donde se puede reflexionar sobre las propias experiencias, aprender de la experiencia de otros, actuar role plays, ponerse en la situación de otro, poder empatizar, empatizar, porque al final son muchos temas los temas de desigualdad, es no saber lo que es estar en el otro lado, ¿no? Entonces es hacer preguntas, es discutir en grupo, es conceptualizar, eso sí, y vuelvo a insistir porque yo creo que es fundamental, tiene que tener un objetivo claro y muchas veces desde los departamentos de recursos humanos, pues nos plantean dar capacitación de género, a lo mejor simplemente respondiendo a lo que hacen los competidores, más que pensar en qué objetivos y contenidos son apropiados para su organización, ¿no? Entonces ahí yo creo que como capacitadoras de género, capacitadores, tenemos mucho trabajo de, digamos, concienciación y sensibilización con qué es la capacitación de género, para qué sirve y cómo se debe enfocar, ¿no? Y como, o que sea, ¿qué métodos usan para convencer a los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos que puede ser que no tienen ningún interés o no tienen ninguna consciencia de por qué importa la capacitación? Bueno, ellos sí que, digamos que sí que tienen interés y saben que importan, es más, te están sentando en la mesa, ¿no? Para hablar del tema. Lo que pasa es que también, bueno, pues tienen sus presupuestos y también, pues quieren, digamos, estar en lo que sería, lo que está en boga, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora vamos a hablar mucho de las formaciones, de las capacitaciones en temas de sesgos inconscientes, ¿no? Y su aplicación a lo que es género, ¿no? Bueno, pues es intentar ver cómo pueden, en el presupuesto que tienen, magnificar o sacar el mayor impacto de esa formación, verlo con ejemplos y con otros testimonios de otras organizaciones, incluso a veces compartiendo artículos, investigaciones que se han realizado para que realmente vean que puede que no sea efectivo, hay veces que puede incluso tener un efecto contraproducente, ¿no? Entonces, es trabajarlo, es realmente hacer también cierta capacitación o cierta sensibilización en por qué les estás intentando enfocar una capacitación más adaptada a lo que realmente necesiten, ¿no? ¿Te he convencido? Sí, sí, me has convencido toda. Pero, o sea, como hablando de esta idea de que puede tener como un efecto un poco, o sea, no exactamente positivo o no positivo inmediatamente quizás, imagino que en el mundo corporativo, o sea, como en cualquier ámbito, como ha hablado del sector público y de organizaciones internacionales, hemos escuchado mucho de los participantes en esta serie de entrevistas que a veces se enfrentan a algunas resistencias a la capacitación. Y me interesa como cuáles son las resistencias que usted ha visto en el sector corporativo y cómo break the cap, o sea, trabaja con estos para superarlos y para como negociar con ellos. Sí, bueno, es que las resistencias efectivamente son el pan nuestro de cada día, vamos, es que son naturales también, ¿no? Aunque sea de forma sutil, cuando intentas eso, cambiar lo que decíamos antes, el status quo, es complicado. Si, vamos, si miras las estadísticas y ves los informes que publican las multinacionales que llevan años intentando producir un cambio, ¿no?, en cuanto a porcentajes de hombres y mujeres, o sea, solo un cambio que puedas decir cuantitativo en cuanto al número de personas que están representando la organización, se ve que se avanza muy despacio, ¿no? Entonces, nuestro enfoque yo creo que es muy útil para evitar estas resistencias o por lo menos para minimizarlas, porque son las propias personas de la organización las que evidencian la situación, ¿no?, y se autodiagnostican, que es lo que te decía al principio, ¿no?, de la metodología que empleamos, que también está basada en la OIT, es que realmente las personas de la organización, a través de este proceso formativo, donde ven las distintas evidencias, puedan trabajar sobre ellas, sacar sus propias conclusiones y hacer un autodiagnóstico. Entonces, eso realmente ya solo durante esos procesos de formación, a través de los talleres, de los workshops, de los roleplays, vídeos y demás, pues pueden incluso entre las personas convencerse o auto, digamos, ir eliminando esas barreras, además con el conocimiento que tienen de su propia organización, son más convincentes y más efectivas a la hora de convencer un compañero o una compañera ante esas resistencias, ¿no? Muchas veces las resistencias, pues se deben al conocimiento, ¿no?, a sentirlo como una amenaza, a la idea de perder privilegios, ¿no? Entonces, bueno, no entender qué beneficios puede tener para cada uno de nosotros y de nosotras, entonces, bueno, la capacitación, esta capacitación, digamos, participativa, ayuda a minimizarlas, pero es verdad que, bueno, realmente es uno de los retos principales, ¿no?, las resistencias que surgen y hemos estado hablando a lo mejor ahora a nivel de las personas de la organización y de algunas personas que están en los comités de dirección y que a veces incluso supone, pues eso, perder privilegios o hacer cambios estructurales y eso, claro, eso no le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre trabajar, es mucho mejor trabajar desde dentro con las personas convencidas, ¿no? Sí, creo que sí, o sea, lo que dice usted está muy bien planteado, como la idea de la reflexión crítica y el auto, como cambio, o sea, interno, ya, eso es como, sí, eso hemos visto en muchas de las entrevistas, que esto es algo casi universal, que así, como si quieres que una capacitación tenga un efecto verdadero, entonces, la idea es que convencer gente desde dentro, no imponer nada ni como dictar a gente. No, no, no. Claro. No, no, no. Y entonces, como, o sea, ya hemos hablado un poco, ¿no?, que Break the Gap tiene un enfoque holístico y que, o sea, como parece que ustedes entonces trabajan con varios actores en una organización. Y nos puede comentar un poco más como, como, qué enfoque tiene, como qué diferenciación tiene para contextualizarlo, o sea, para, o sea, si lo están dando a la gente de recursos humanos o lo están dando a los trabajadores mismos o a los managers, como, o sea, qué approach usan para acceder a todos estos actores clave. Muy bien, pues, vamos a ver, cuando hablamos de actores clave, siempre intentamos realmente, al tener un enfoque holístico, intentamos conversar o mantener conversaciones con, digamos, la dirección general, ¿no?, de las organizaciones. Entonces, lo que pasa es que desde la dirección general muchas veces estos temas que los pueden ver importantes para su negocio lo canalizan a, pues, departamentos de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor incluso a un departamento nuevo que se ha creado para llevar en concreto temas de diversidad e inclusión que ayudan mucho, a veces incluso responsabilidad social corporativa y demás, ¿no? Entonces, nosotros creemos, nosotras, que los actores clave, o sea, desde luego los principales son los que son responsables de promover la igualdad dentro de la organización. Como capacitadoras, capacitadores de género, o sea, creo que el trabajo empieza ahí. Lo que hablábamos antes, que las personas que están al cargo sepan manejar los conceptos básicos de igualdad. Muchas de estas personas han sido recientemente asignadas, a lo mejor no tienen una formación específica en este ámbito y entonces es importante que conozcan la complejidad y la problemática real porque es que hay veces que no han recibido unas... son las primeras personas que a lo mejor necesitan esa formación, ¿no? Hay veces que se da por hecho que la persona que es responsable de este tema, pues, tendrá un dominio de los conceptos que se manejan y demás y hay veces que esto no es así, ¿no? Entonces, todavía hay falta, pues, cierta visión estratégica, ¿no? Desde muchos de estos departamentos. Entonces, bueno, aparte de estos como actores fundamentales, luego, como hablábamos, desde la dirección se están tomando decisiones que realmente reflejan los verdaderos valores de la organización. No los que aparecen en la memoria ni los que se promueven a través de la publicidad ni en los folletos corporativos, sino las decisiones que se están tomando son realmente... esas decisiones ejemplifican los valores de esa organización concreta. Entonces, yo creo que tener la posibilidad de capacitar a las personas que forman parte de ese comité de dirección tiene muchas veces un efecto multiplicador. Y luego, por supuesto, tienes a las personas que están en los mandos intermedios, como decíamos, el personal administrativo. O sea, realmente, todas las personas de la organización son clave a la hora de recibir una información. Pero es verdad que cuanto mayor nivel de responsabilidad, más efecto cascada hará, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, como usted ha dicho antes, que hace falta tener... O sea, que los directores y todo que sean involucrados en esto. Porque, claro, el cambio que... Si quieres de verdad un cambio en una organización, está muy bien capacitar y como, no sé, convencer a todo el mundo que trabaja ahí. Pero la gente que toma las decisiones, al final, como ellos van a ser los que serán responsables del cambio estructural dentro de la organización. Así que entiendo mucho por qué tiene un efecto más cascada. Sí, sí, son más... Hay veces, Ruya, por ejemplo, que para dar una capacitación a todas las personas de la organización, pues ves que a lo mejor viene el director general y dice, bueno, pues vamos a presentar la formación, habla de lo necesaria que es. Pero a lo mejor no ha participado en esa formación o no va a participar en ella. Entonces, yo creo que la voluntad política... O sea, realmente que las personas que están tomando las decisiones es muy importante eliminar esas barreras y que lo vean realmente una oportunidad de negocio en la organización. Es muy importante en el sector privado que se entienda así también. Sí, creo que sí. Y también, o sea, lo que usted ha dicho me recuerde de un punto que ha dicho uno de nuestros participantes en nuestro anterior diálogo virtual, que a veces es un poco... Ella estaba hablando de las universidades y de los sectores públicos, pero creo que esto también aplica al sector corporativo, que, o sea, a veces es difícil convencer a los directores a participar en una capacitación. O sea, puede ser que no tienen tiempo o dicen que no tienen tiempo o que no quieren ser entrenados juntos o como hay varias cosas a este nivel que complica lo de dar capacitación. Así que a veces su organización usa otros modos. O sea, en vez de capacitación formal como en un workshop, no sé, solo el diálogo o este tipo de discusión con ellos o qué otros métodos usan. Pues mira, es un ejemplo así bastante claro o que lo evidencia es en las empresas, en las multinacionales que están, por ejemplo, en bolsa, ¿no? Digamos que corren muchos riesgos de que cometa o de que haya algún tipo de, digamos, acto fraudulento y que haga que las acciones bajen, ¿no? Y que la empresa a lo mejor pase a no valer nada, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que es formación en ética y cumplimiento, lo que sería ethics and compliance. Entonces, digamos que todas las empresas multinacionales tienen su código ético empresarial y tienen su formación obligatoria, pero obligatoria, que empieza por el CEO de la compañía. O sea, nadie se escapa a lo que es la ética corporativa, ¿no? Todo lo que es posibles actos de corrupción, todo lo que puede ser compartir datos, lo que pueda ser claves de seguridad, de acceso. Es una formación completamente obligatoria que se tiene que hacer anualmente, que está permanentemente actualizada con la legislación y con, pues, con los distintos casos que van sucediendo, pues, a lo mejor de, no sé, tenemos muchos casos que ha habido en el pasado, ¿no? De dar información sobre cuentas o de, a lo mejor, aceptar, dar un regalo a una persona del sector público y que luego tenga aquello una repercusión tremenda, ¿no? Entonces, se intenta formar de una forma muy exhaustiva a todas las personas de la organización, incluidas las personas que trabajan en otros temas que no tienen nada que ver, a lo mejor con el negocio, como puede ser ver más servicios, por ejemplo, reprografía, bueno, otro tipo de áreas, y no se libra nadie de esa formación, ¿no? Esa capacitación es fundamental. Entonces, ahí sí que ves una clara voluntad de negocio. O sea, no quieres, no quieres que esté en manos de ningún empleado o empleada que tu empresa o que la empresa en la que trabajas o que gestionas se vaya de un día para otro a la historia, ¿no? A la historia de las corrupciones y que desaparezca. Sí. Bueno, pues, esta misma necesidad la debería percibir así las personas que trabajan en una organización, ¿no? Debería haberlo igual de importante. Me parece muy bien. Me parece como el sector corporativo, entonces, es bastante ejemplar porque creo que, no sé, el sector público también podría aprender algo de esto, de como de cada persona no escapando de esta idea de hay que capacitarse y de forma habitual y constante. O sea, continúa. Y, bueno, o sea, como usted ha hablado un poco de las historias que ha, o sea, de las experiencias que ha tenido dando capacitaciones y me interesa como, eso es una pregunta muy amplia, pero como, o sea, si tiene alguna historia motivadora de sus experiencias cuando o algún momento en que usted ha sentido o presenciado el cambio en los participantes o en usted misma a través de la capacitación para la igualdad. Pues, mira, una historia que yo creo que es muy bonita y que sigue siendo muy bonita es hace dos años más o menos empezamos un proceso de capacitación. Empezó con un tema de gender awareness y más genérico, ¿no?, en una ingeniería y, bueno, que principalmente tiene ingenieros y una representación pequeña de mujeres, ¿no?, de ingenieras. Entonces, bueno, pues, tras estas sesiones que te comentaba, bueno, pues, los temas de igualdad de género empezaron a tener un impacto en el trabajo, empezaron a ser recurrentes, las, tanto los ingenieros empatizaban con la situación de las ingenieras, que efectivamente eran menos y empezaron un poco a empoderarse, pero no solo ellas, sino ellos en cuanto a la necesidad de que tuvieran las mismas oportunidades en los mismos puestos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, se creó incluso un grupo de personas que querían trabajar el tema, empezaron a realizar actuaciones, a planificar sesiones de capacitación, incluso solicitaron a nivel internacional un presupuesto para esto, la arrogaron una newsletter cada tres meses, que está muy bien, porque es que es totalmente personalizada a las situaciones que tienen en su día a día, ¿no? Detectan situaciones que consideran no solo en temas de género, también pueden ser desigualdades de otro tipo, ¿no? Y, entonces, para ir sensibilizando con los casos del día a día, dimos más capacitaciones sobre temas específicos que elegían entre todos y todas, ¿no? Y, bueno, realmente, pues, casi dos años más tarde, digo, pues, se puede decir que plantamos unas semillas y que ahora hay un árbol, ¿no? Ahora, realmente, yo creo que es una organización ejemplar en este sentido, porque no es un tema que hay veces que vas a algunas organizaciones y encuentras que las participantes son todo mujeres, a lo mejor hay uno o dos hombres, ¿no? En este caso, yo creo que los hombres también han tomado el pulso y sienten que ellos forman parte de este cambio, y es que eso es fundamental. Es fundamental, sí. Y me parece muy bonito esta imagen de plantar semillas con la capacitación y que crezca un árbol. Me parece muy bueno y muy coherente con lo que ha dicho antes sobre la transformación interna y el autoconocimiento y todo. Y también, como ha dicho esta idea, que igualdad de género no es solo un asunto sobre mujeres o algo como es, tiene que ver con todos y todas. Así que me alegro mucho, me parece muy bien este ejemplo de los hombres también como involucrándose, porque también tiene que ver con ellos. Totalmente, sí. Y bueno, antes de que acabamos, no sé si alguien quiere plantear una pregunta, pero yo tengo una pregunta un poco relacionada a su experiencia, porque ha comentado antes que está haciendo un doctorado ahora y también, como dije al principio, que ha sido certificada en capacitaciones de género por el OIT. Y también, o sea, quería saber en su opinión, porque esto es algo que estábamos hablando bastante con otros participantes en esta serie de entrevistas. Si usted cree que, o sea, que las capacitadoras y los capacitadores de género, si es más importante, no más importante, pero ¿cómo ve esta idea que deben ser capacitados y profesionalizados académicamente o deben ser, como dicen en inglés, learning by doing? O sea, como que ellos se lleguen a ser capacitadores o capacitadoras a través de práctica, o sea, la práctica de dar capacitaciones. ¿Y cómo ve esta interconexión entre la idea de profesionalizarse académicamente o a través de la práctica, o sea, día a día? Bueno, es que yo creo que las dos son fundamentales. Creo que formar, o sea, ir aprendiendo a través de la práctica es muy importante porque realmente vas llenando tu mochila de experiencias, de distintas posturas, lo que hablábamos antes de las resistencias, te va dando herramientas para que tú como capacitadora puedas manejar conversaciones que siempre son sensibles a todos y a todas. Entonces, digamos que la práctica es muy importante, pero no le quitaría mérito ni importancia a la parte teórica. O sea, yo creo, y es más, es lo que decía al principio o cuando hablábamos de actores clave, yo creo que incluso las propias personas de la organización necesitan esta formación. No es teórica que digas, es una formación teórica de coger un libro y ponerse a leer las definiciones de la OIT sobre determinados conceptos de igualdad, ¿no? No creo que sea eso porque la capacitación teórica puede ser totalmente práctica, ¿no? Hay miles de dinámicas y de formas de conceptualizar y de que la gente aprenda. O sea, puede haber sesiones didácticas en las que se aprendan conceptos teóricos de una forma práctica. Pero creo que la base, la base es fundamental, la base teórica. Y luego que seas mejor formador o peor formador, por supuesto, va a depender de la práctica que tengas. Y de las, pues es como los pilotos y las pilotas de las horas de vuelo, ¿no? Al final nos dicen, ¿cómo eres pilotando un avión? Lo único que quieren saber es las horas que llevas pilotando un avión. Pues yo creo que aquí también aplica, ¿no? Sí, creo que sí. Me gusta mucho esta idea de los capacitadores como pilotos. Creo que sí, que es una metáfora muy buena. No sé si existe el término pilotas, pero bueno. Perdón, pilotos. Bueno, debe, debe de existir, quizás como debe ser los dos. Y bueno, tenemos una pregunta aquí que ha planteado una persona que me ha escrito, me acaba de enviar un correo, que pregunta si usted ve alguna atención, como ha dicho que trabajo con multinacionales. Así que, o sea, en todo el mundo, creo que sobre todo en el mundo anglosajona, ahora hay una tendencia de dar capacitación no solo de género, sino de diversidad. Y, o sea, como suelen, o sea, esta persona quiere saber si usted cree que eso es un, o sea, es un progreso o que hay algún problema, o sea, que si género puede ponerse un poco invisibilizado a través de, o sea, como, o sea, dar una capacitación en general de diversidad puede como invisibilizar un poco al lado, el aspecto particular de la igualdad de género. Hombre, yo creo que es un arma, a lo mejor de doble filo, y no en el sentido negativo, sino que se incluya junto con diversidad e inclusión, ha ayudado a que se trabaje más el ámbito de género. Es verdad que en las multinacionales la palabra género o incluso enfoques feministas, pues no, digamos que no son del todo bienvenidos, ¿no? Son términos que dan miedo o provocan un poco de miedo. Entonces, cuando antes estaba la figura de gender equality, la persona o el departamento, y con el tiempo se han ido transformando o fusionando en diversidad e inclusión. Son efectivamente temas diferentes. Es verdad que en diversidad e inclusión también estás hablando de desigualdades. A mí me gusta hablar de igualdad de oportunidades. Pero, claro, pierde fuerza en la capacitación de género si lo haces mezclado, porque es verdad que el género es además de todas las otras cosas, ¿no? Entonces, toda la interseccionalidad se puede perder. Pero, bueno, creo que es positivo en el sentido de tener un hueco ya en el organigrama de una organización, que eso ha costado mucho, y yo creo que en multinacionales, donde ahora, bueno, pues tu jefe puede estar en París o tu jefa puede ser de Bangalore. Creo que el tema cultural y de diversidad ha ayudado a que cobre importancia, que se vea la importancia que tiene en el negocio, y esto ha hecho un hueco también a los temas de género, que yo creo que no por eso han perdido fuerza, sino que al revés, han ganado un espacio dentro del organigrama que ha costado mucho. Sí, of course. Eso está muy bien, muy bien dicho. Creo que es bueno verlo de este lado positivo y recordar la interseccionalidad, porque, como dices, o sea, el género tiene que ver con todo. Así que hablar de la diversidad no es como no dar caso al género, sino al revés se puede ver como una cosa así, hacerlo más clave aún. Y sí, me parece muy bien esta idea. Siempre y cuando las personas que estén llevando esa unidad o ese programa sepan las diferencias y tengan ese conocimiento de por qué una cosa es género o por qué otra es diversidad e inclusión, ¿no? Porque hay veces eso que los términos se confunden y a lo mejor se está dando un mensaje un poco confuso a los propios empleados y empleadas de la organización. Bueno, eso creo que es muy buena cosa recordar, como que hay que enfocar en género en todo y no solo como dejar que se funde dentro de lo demás de las ideas de diversidad. Y sí, bueno, pues nada, Laura, ha sido tanto placer. Ya hemos llegado a más que media hora y estamos tan agradecidos por su participación. Creo que hemos aprendido... No, al revés, yo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos aprendido un montón. Ha sido una edición buenísima en nuestra serie de entrevistas. Y nada, como los oyentes saben, el 11 de octubre tenemos un diálogo virtual, un webinario del diálogo virtual que será sobre interseccionalidad. Así que cualquier persona que escuche esta entrevista y está interesado en este tema, entonces que también se registren para el diálogo virtual que será sobre este tema. Y espero que volvemos a hablar muy pronto. Y muchísimas gracias por asistir hoy con nosotros. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a todos que nos han escuchado. Ahora voy a... En pronto vamos a poner esta grabación en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Y nada, que os deseo un muy buen día. Y Laura, otra vez, muchas gracias. Y que muchas gracias a todos por asistir. Y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.